Uh, parte un poco como tú Uh, 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 ah Parte un poco como tú Uh, 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 ah Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Uh, 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 pa' tipos como tú Uh, 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 a ti te quedará Mi corazón está con una igualita que tú Uh, 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 uh Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Como una igualita que tú Te enamoro, lo odio y un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Te has tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twimbo Cambiaste un Rolls por un Casio Baja, acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Te haré nombre de persona buena Y una loba como yo no está Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Ah, ah, ah A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Ah, ah, ah Ya está, chao